Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sordanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es... Hostia, vaya portazo. Aquí y en mi casa. Que es Dragon Quest XI Echos de un pasado perdido edición definitiva S. Hoy vamos a hacer un capítulo de nuevo especial enseñando el funcionamiento del casino de Puerto Valor. ¿De acuerdo? Para acceder al casino, vale, en Puerto Valor tiene que ser simplemente de noche. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Y vamos a descansar un rato. Creo que he descansado un rato mal. Que sin querer le he pegado mal. Descansar no es literalmente dormir de 24 horas. Y ahora me... ¡Oh, Jesucristo! Vale. Por favor, dejad de trolearme. Gracias. Gracias. Vale. Hasta la noche. Vale. Y cuando estemos por la noche, se abrirán las puertas del putísimo casino. Porque solo abre por las noches y está claro. Uy, boah. 10 veces. Descansando en posadas. Después dice... Dirán que no hago yo aquí dinero para la sociedad aquí en Erdrea. Vale. Antes que nada, os voy a enseñar aquí cómo he ganado 14.000 monedas, ¿vale? En el último capítulo... No, en el anterior. En el último capítulo creo que hice, sí, lo de las simientes de destreza. Para conseguir simientes de destreza infinitas. Lo que he hecho en este ha sido... Bueno, en el anterior del anterior, dos capítulos atrás. Es cómo conseguir un montón de pasta y un montón de... Como os estáis viendo, estoy vendiendo objetos, que son estos tubatitos pequeñitos. Estoy vendiendo estos objetos y, como podéis ver ahora en la forja, tengo 78 perlas del perfeccionista, que aún no he gastado ninguna. Si queréis ver cómo he conseguido tanto dinero, 20.000 monedas casi, y perlas del perfeccionista, tantísimas. Y dos capítulos atrás y veréis un capítulo especial de cómo conseguirlo con la forja fantástica. Vale. Pues vamos a entrar en el casino y vamos allá. Mira, vale. El casino está bastante guapo. Tenéis que tener bastante pasta. Si lleváis más o menos lo que yo llevo, unos 15-20.000 monedas de guilds, ¿vale? Pues podemos gastar... Podemos gastarlos... ¿Y el puterillo? ¿Dónde está el puterillo? Joder, qué vacío está todo esto, ¿no? Vale. La historia es que el casino es una reverenda locura en este punto. Porque podemos cambiar fichas, ¿vale? Por diversos objetos. Este es esencial, ¿vale? Este libro de Reseda, del Colegio de la Chistera, porque nos permitirá hacer también una misión. El pañuelo de Mercurio está muy, muy bien. Es un pañuelo que aumenta la agilidad. Aunque, literalmente, creo que tenemos el de Hermes con Sword. Y creo que es más que nada parecido. Vale. El escudo blanco es muy bueno porque tiene defensa a daños de fuego. Y también tiene una posibilidad de bloqueo muy alta para ser un pequeño escudo. Un escudo muy pequeñito. Y una defensa elevadísima, ¿vale? Es muy, muy bueno. Hojas de gracil, que son buenísimas. Esta es una garra que no podemos equipar con nadie, por ahora. Báculo de Justicia. Este báculo realmente tiene una barbaridad de fuerza mágica. Así que recomendaría muchísimo que lo llevara Verónica, ¿vale? Después está el chareco forrado y el de ánimo. Como veis, no tiene mucha defensa. Solamente 5, pero aumenta el 10% el dinero ganado. Es una reverenda gilipollez, ¿vale? Y este, la experiencia, hasta 75 puntos de experiencia. Que es una reverenda mierda, ¿vale? Comprároslo simplemente para tenerlo, si queréis. Después está el vestido de revolución, que da un montón de defensa. Esto es un vestidaco impresionante. También un montón de encanto. Pero bueno, como vamos a ir tanto con Verónica como con Serena a magia. Pues la verdad es que no sé si sería muy buena idea ponernoslo. Ahí está la espadita de platino. Que en encanto también muy bien. O sea, para ser bando sería Feden. ¿Vale? Como espada a una mano. Y luego ya están las bestias. Las armas bestiales. Que son la lanza de rayo. ¿Vale? Que nos da también de ataque agilidad. Está muy bien. Que da 101 de ataque. Y la mejor arma aquí que hay. Que es este mandoble. La archispada de platino. Que como veis sube 60 puntos de fuerza. 60 puntos de fuerza a su orden. Tiene un ataque de 108 hasta 128. Que es una reverenda locura. Es una locura de arma. Ah, vale. Pues una vez visto esto. Lo primero que tenemos que hacer. ¿Vale? Es venir aquí y comprar unas cuantas fichas. Yo no voy a comprar unas cuantas. Yo voy a comprarlas todas. ¿Vale? Voy a gastarme todo el dinero. ¿Vale? Ahora tenemos 933 fichas. Mira este tonto como me mira. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea, tontito? Vale. Pues no. No quiero pelea. Vale. Una vez hemos comprado fichas. ¿Se pueden conseguir fichas extra? Si creo que vamos por aquí. En este sitio. Creo que aquí hay un... Este. Hay un boleto. ¿Vale? Aquí tirado en el suelo. Es un boleto de tómbola. Si vamos a objetos importantes. Podemos ver. Prueba suerte. Todas las veces que quieras. Es un objeto de rareza ese. No me acuerdo exactamente. Voy a joderle. Vale. No sé exactamente cómo funciona el boleto de tómbola. Esto ya están todos hasta arriba de coñac y cocaína. Vamos a dejarlos. Y seguramente el boleto se utilice por aquí. ¿Aquí? ¿A esta chica? A ver. Ah, no tengo dinero. No. Esta chica no es. Esto es uno de los minijuegos. Este también. Pero no podemos jugar. Este también es otro de los minijuegos. Aquí hay diversos minijuegos que están muy guapos. Este es el de trovador. Y este. Anda, se ha sentado uno. ¡Qué guapo! Esto no lo había visto nunca. Que se sentara uno y que ocupara una máquina. Vale. Y tenemos las tragaperras normales. Que creo que están por aquí. Estas no son las normales. Estas son especiales. Enseguida jugaremos un poquito. ¿Vale? Y luego os diré la mejor manera de conseguir pasta. Muy bien. Vamos primero a esta. Que a mí me encanta el póker. El blackjack. No es blackjack. Que es póker. Creo que es Holden, Texas. Cada mano cuesta 100 fichas. ¿Qué? ¿Que soy menor de edad? Pero si cumplido 16 años. ¿Es que no soy? Sí. Sword, saca el arma. No, hombre. Vale. Una cosa antes. Como hay guardado rápido, recomiendo muchas encarecidamente que, como veis, autoguardado bajo la derecha, que entréis y salgáis cada vez que hagáis una buena tirada. Es decir, cada vez que ganéis muchas fichas, entrad, salid y ya lo habéis guardado directamente. Vale, pues aquí me dejáis 10 fichas. Aquí sí, ¿no? 100 fichas es al final del puto juego. Tócate los cojones. Vale. Pues esto es literalmente póker. Sacas y si sacas más, doble, full, pareja, color, escalera, es lo normal, ¿vale? Bueno, pues vamos a apostar toda la ficha que podamos. ¿Vale? Y... Hostia, mi amigo. Vale, vamos a cambiar todas. No, mantener, no. Vamos a mantener estas dos, que son un par, y necesitamos por lo menos una doble pareja o un trío, ¿vale? Por lo tanto, vamos a... Dame las cartas. Bien, pues tenemos un trío. Vale, hemos ganado 100 fichas. Y ahora vamos a jugar al doble o nada, ¿vale? Y esto es repetir, repetir, repetir. Vale, intenta elegir una carta mayor a la que de izquierda. Hombre, pues un cuarto, pues yo que sé, esta. Toma doble, hijo de puta. Cómeme la polla, cómeme la polla. Vale, ahora son doble o nada otra vez. Hicimos... Hostia, puta. ¡Vamos! Y tenemos que hacer todo esto todo el rato. Ahora son 400. Doble o nada son 800. Vamos a decir que sí, por si acaso. Vale, un 6. Un 6, un 10. Vale. ¡Qué suerte! Vale, vale. O sea, 800 fichas las que hemos ganado. 1.600 las siguientes. Esto es raro, ¿no? A ver si tenemos suerte. O decimos ya que no. Hostia, son 1.600 fichas. Voy a decir que sí. ¡Ah! 9. Vale. ¡Toma! ¡Vamos con el comodín y el joker! Bueno, bueno. Estoy teniendo mucha suerte. Voy a decir que no. Vamos a ganar estas 1.600 fichas de mierda. Y podría continuar porque estaba en racha. Esto es una mierda, tío. Quiero decir... ¡Qué asco, tío! Ahora entiendo a la gente que pierde todo su dinero. A todo el cariño de su familia. Y a sus hijos. Por el mero hecho de ganar esta... Esta increí... Vamos. Este subidón de adrenalina. Menos mal que es un puto juego de mierda, ¿eh? Pero vamos. Esto es gambling a tope. Muy bien. Pues este es 1, ¿vale? Este es lo de una ficha. Go fuck yourself. Una ficha. Que soy yo aquí. Soy Jade Bezos, primo. Vale. Vamos a jugar a este que es una puta mierda. La animo traga perra. Son 10 fichas por rodillo. ¿Y este? 10 fichas también. Creo que estos son los máximos. Esta es una ficha, ¿verdad? No. Esta no está lista. Estas son las de 100 fichas también. Y esta es la de... Una. Vale. Pues vamos a la de 10. Que es la de máximo. La podemos sacar a un máximo. Vamos a decir que sí. Tiriti. Vale. Y esto es... La animo traga perras es una locura. Es muy complicado saber exactamente cómo funciona esto. Aquí hay que derrotar enemigos. Y depende de los enemigos que derrotemos. ¿Vale? Conseguiremos más o menos objetos. Está guapo. Está chulísimo. Pero es que mirad todo esto. Mirad. Mirad. Hay que estar muy fumado. Para que yo tenga que leer esto de un videojuego. Vale. Apuesta. Vale. Como veis. Tenemos que pararlo también nosotros. Tremenda cagadota. Vale. Tenemos que pararlo nosotros. Es la única traga perras que de verdad... No. Repetir. En serio. Ni siquiera eso. Fuck. Es que es un asco. Ah. Porque aquí... Uy. Una tiraja. Vamos a golpearla. Y no hay nada. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Vale. Joder. De verdad, tío. A ver. Hoja de trucos. Pero qué cojones. Coño. Dientes de sable. Monstruos para remolino. 47. ¿Me estás contando que tengo que estar aquí? 47 enemigos. Ahora no hay nada, tío. Vale. Y es todo el rato lo mismo. Realmente. Pararlo. Pararlo bien. Es complicado. Pararlo bien. Es prácticamente imposible. ¿Veis cómo va derrotando el limito a los enemigos? Pero es que no estoy dando nada, tío. O sea. Tío. Que no puedo darle nada. Es súper rápido. Si lo pongo a súper lento, seguramente. Joder. Ni siquiera al 7. Vale. ¡Oh! Qué puta pena. Vale. Ni siquiera me toca el puto hornito rinco de los cojones. Parece un troll. A mamar el troll. Madre mía. Está rotísimo el limo. ¿Eh? Se vuelve a levantar el troll. ¿Cojones? No entiendo nada. Vale. No me gusta. Dejar de jugar. Esto, si queréis hacerlo, pues leeros exactamente, perfectamente las... Absolutamente todo. Pero es que es una gilipollas, tío. Si queréis ganar pasta, están las tragaperras. O si no, el blackjack. El blackjack, el joker. El joker. ¡Poker! ¡Coño! Vale. Vamos a jugar a las tragaperras, que esta me gusta bastante más. Aquí se puede poner a apostar hasta 50 monedas, ¿vale? O 60. O 90. Vale. Pues vamos a apostar al tope todo, ¿vale? Y... La verdad es que lo que tenemos que buscar aquí es... ¿Veis que pone ahí modo metálico? Pues tenemos que buscar, de acuerdo, que entrar en el modo metálico. En modo metálico ganamos el doble de monedas. Vamos a ver... Bueno. Tirada gratis, porfa. Ni eso. ¡Ja, ja! Muy bien. Y... Calculo que si hacéis esto en una hora, hora y media o algo así... Creo que por lo menos un buen gran premio, un Jack... ¿Qué cojones? ¡Ja! Vale. 10 tiradas gratis. Bueno, vamos a ver si podemos, con estas 10 tiraditas gratis, sacar algo. Vamos a ver un rey limo gordo. No sé exactamente quién es. Estaría bien que me saliera el limo gordo otra vez. Para el triple 7 este. ¡Qué hijos de puta! Creo que esta es la mejor manera de ganar dinero. Vale. Pero como veis, tengo la suerte en el ano. Y no puedo hacer absolutamente nada más. ¡Ja, ja, ja! ¡Bar! ¡Ja, ja! En el bar estoy y en el bar me estoy metiendo una hostia. Mira, un comodín. Comodín vale para todo. Pero claro, si tenemos la suerte de, literalmente, que nos den... Dos rayos. En el mismo día, pues tampoco... Tampoco podemos hacer nada, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Me encanta el gambling! No soporto esta mierda, tío. Menos mal que es un videojuego. Si no estaría... Vamos. ¡Eh! ¡Vamos con los limos! No. ¿Qué de coño, tío? O sea... Te he tenido muy mala suerte. Creo que no me ha tocado nada, aún. No es tan raro que te toque algo. Mira, pues ya está. Ya que sé. Algo es algo, ¿verdad? Por cinco, tío. Qué parida. 150 monedas de mierda, tío. Ni siquiera mudo metálico, que eso es lo que más me jode. Pero vamos. Seguramente el blackjack es incluso mejor. Pero aquí, si ganas una gorda gorda, te pueden tocar 200.000 monedas. Que puedes comprar prácticamente todo. Vale. Vale. Ya se me ha acabado. Vale, pues estas son las tragaperras. ¿Y el bono este cómo puedo utilizarlo? No tengo ni idea de cómo puedo utilizar el bono realmente. ¿Y este? Está mirando a la puta, ¿vale? Vale. Pues ya ver exactamente cómo funciona el bono. Pero no sé. Por ahora no lo sé. Vale. Pues nada. Esto es realmente, ¿vale? Lo que es el casino. Hay tres cosas para jugar. Póker, lo de los timos de mierda y el tragaperras. ¿Vale? Así que nada. Si queréis probar suerte. Yo voy a probar bastante suerte. Ahora mismo. A ver si hay suerte. Y podemos conseguir algún que otro botemón. Guapo, guapo. ¿Vale? Si tengo el bote de 200.000 monedas. 200.000 fichas. En el siguiente capítulo empezaré desde ahí. ¿Vale? Y veremos exactamente qué podemos comprar o no. Así que nada. En el siguiente capítulo nos veremos, chicos. Este es otro pequeño video informativo de cómo conseguir objetazos increíbles. Si conseguís muchas fichas, conseguiréis esos objetos de la lanza espectacular, el espadón increíble que tiene un montón de fuerza y os romperéis realmente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Darle like, favoritos, suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos. Hasta luego. Hasta luego.